Este 25 de febrero en la Plaza Danilo Anderson de la Ciudad de Los Teques, la periodista Cristina González, la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Aurora Morales, acompañada del alcalde Francisco Garcés, generaron un debate sobre el 27 de febrero y la emergencia económica actual durante la realización de la 13ª Cátedra Huecaipuro. No es mucho. ¿Cómo es posible que nosotros todavía no tengamos comités de usuarios que nos permitan organizadamente exigirle a los medios, tanto del Estado como privado, el derecho a hablar de todo esto por los micrófonos de la radio? ¿Cómo es posible que cada vez se vaya cerrando más y más y más el espacio participativo, el espacio en donde la gente puede decir cuando la gente quiere desahogarse, quiere reclamar, quiere denunciar corruptos porque los hay? Y si no nos pinceramos estamos garados. Nosotros queremos hacer una batalla contra este huachajero, nosotros la podemos hacer. Que se sienta la presión moral. El PSV aquí, en Huachapuro se está reuniendo, en estas comisiones de trabajo que tú dices Cristina, donde cada quien debe decir, bueno yo quiero estar en tal comisión, aquí se están haciendo estas comisiones. Que esperamos que no se queden en palabras, ni pensando y haciendo cálculos a futuro, sino en la defensa de la revolución bolivariana y en la defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que hoy, más que nunca, necesita de nosotros.